Este 2021, por primera vez, los nayaritas residentes en el extranjero pudieron votar en la elección de gobernador. Asimismo, por primera vez, tendrán un representante en el Congreso local gracias a la figura del diputado migrante. Cada partido tuvo que haber postulado, entonces, dentro de sus primeros seis candidatos a representación proporcional para el Congreso local, a un candidato migrante. En total, se registraron a 11 candidatos por nueve partidos distintos. El PAN y el PRD registraron dos fórmulas. El PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Verde Ecologista, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, solo una. Este deberá contribuir a vigilar y abogar por los derechos de personas que residen fuera del Estado. Tendrán que estar aquí, viniendo a sesiones, efectivamente. Es gente que está presente en ambos países, en el de residencia, en el extranjero, y aquí también, por lo mismo que están muy vinculados a los intereses de esa gente. Sin embargo, el Congreso deberá establecer si los viáticos del diputado migrante serán cubiertos completamente por el Poder Legislativo o deberá hacerlo con el recurso que éste recibe como parte de su sueldo y compensaciones. Es importante decir también que, una vez más, los partidos aprovecharon cierta holgura en la ley para colocar en las fórmulas 5 y 6 a sus candidatos, por lo que muchos de los propuestos no estarán ni cerca de llegar a ocupar un curul. Con información de Luis Borosco, Francisco Hernández, Meganoticias.